El ex ministro de defensa del expresidente Pedro Castillo, José Luis Gavidia, esto es increíble, ha pedido una millonaria indemnización, literal. Reclama que el Estado peruano le pague 680 mil libras esterlinas, algo así al cambio 3 millones 130 mil soles, porque alega haber sido retirado de su cargo en Londres. Esto es una revelación del programa dominical Panorama. Según el reportaje, Gavidia presentó un documento ante el octavo juzgado de trabajo transitorio de Piura para pedir la compensación por haberlo retirado del cargo como representante permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional OMI en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Las investigaciones señalan que el ex funcionario permaneció en el cargo hasta mayo de este año, es decir, hasta el 20 de mayo, con precisión. Perdón, hasta mayo de este año y el 20 de mayo presentó esta carta, esta demanda contra el Estado peruano por daños y prejuicios por haber cortado su designación en calidad de representante permanente alterno de la OMI porque su contrato señalaba que debía permanecer hasta el 30 de septiembre del 2024 y bajo las órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores.